Ahora nos puedes ver y escuchar en www.ventanaldia.com Noticias, reportajes, musicales, entrevistas Visítanos en www.ventanaldia.com La ventana del sur del Estado de México para el mundo Muchas gracias Están entregando ahora, le han entregado a nuestro obispo electo, Monseñor Raúl Gómez González Las llaves de aquí, de nuestro pueblo, de esta ciudad de Tenancingo Deseamos de todo corazón que sus palabras encuentren eco en el corazón de Dios Que nos envía un pastor según su corazón Gracias señora alcaldesa, licenciada Tania Reistab Carreto El pueblo es un tesoro de la humanidad Y Dios se manifiesta en su gran generosidad A través de las bondades que da a las familias Pueblo y gobierno tutelan juntos un patrimonio La familia La familia es el gran cimiento de futuro De gozo del presente Y la gran tarea del obispo Que se manifiesta servidor del Evangelio Portadora de un mensaje solidario y esperanzador Escucharemos a la licenciada Laura Barrera Fortul Directora General del DIFEM Y representante del señor Gobernador Brindémosle un fuerte aplauso Muy buenas tardes Cardenal Francisco Robles Sea usted bienvenido al Estado de México Es un honor tenerlo aquí Su excelencia monseñor Raúl Gómez González Obispo electo de la diócesis de Tenancingo Su excelencia monseñor Francisco Javier Chaboya Nuestro muy querido obispo de la diócesis de Toluca Licenciada Tania Relstaff Presidenta Municipal A los señores integrantes del Cabildo Al licenciado Jesús Izquierdo Presidente del DIF Municipal Licenciado Roberto Herrera Coordinador de Asuntos Religiosos Señoras y señores Es un honor acudir con la representación Del señor Gobernador De su Gobernador Enrique Peña Nieto Quien les envía un afectuoso saludo Y le da la más cordial bienvenida Señor Cardenal Señores Obispos A esta región de nuestro Estado de México Que desde hoy sin duda Será también su casa La creación de esta nueva diócesis Y la designación de usted Como primer obispo Nos da la oportunidad a todos De trabajar en beneficio de los mexiquenses Que aquí habitan En el respeto recíproco de los ámbitos Que a cada uno compete El 6 de julio de 1950 El Papa Pío XII Decretó la creación De la diócesis de Toluca Que se estableció A partir del 29 de septiembre Del mismo año El 17 de febrero de 1951 Recibe su designación Como primer obispo de Toluca Monseñor Arturo Vélez Consagrado obispo El 11 de abril de 1951 La población de la diócesis de Toluca Ha crecido a tal grado Que el territorio original Ha contribuido al nacimiento De tres diócesis más Primero Con una parte de lo que hoy Es la diócesis de Ciudad Altamirano Decretada el 27 de octubre de 1964 Otra Con la creación de la diócesis de Atlacomulco Fundada el 3 de noviembre de 1984 Y hoy Con la creación de la diócesis de Tenancingo Lo que permite que en el Estado de México Haya 11 diócesis Desprender De la diócesis de Toluca Este nuevo territorio eclesial Formado por 13 municipios de esta región Y ponerlo a su guía A su cuidado Garantiza una oportunidad De acercarse más Y atender mejor a la gente Compromiso que en la administración Del gobernador Enrique Peña Nieto También compartimos Su santidad Benedicto XVI Le ha confiado la misión de pastorear De dirigir a la nueva diócesis de Tenancingo Para que sea usted un puente De doble dirección Que una a Dios con los hombres Y a los hombres con Dios Muy estimado Monseñor Muy estimado Monseñor Como primer pastor de la diócesis de Tenancingo Sin duda tiene un llamado a gobernar Como menciona San Mateo En el capítulo 23 de su Evangelio No se trata de un gobierno Como los del mundo Sino en función de servicio Por amor El mayor entre vosotros Sea el último de todos Y el servidor de todos Una celebración Como la que hoy tiene lugar Nos da la oportunidad De congratularnos Con la Iglesia Católica Y de agradecer Por el pasado De la diócesis de Toluca Y esperanzarnos Con el futuro De la diócesis de Tenancingo Es un privilegio Presenciar el inicio La consolidación Y con fe en el futuro Del crecimiento De la diócesis Que hoy tenemos La fortuna de ver nacer Deseando para su pastor Y su Grey Abundantes frutos A partir de este momento Una vez más Monseñor Sea usted bienvenido Al Estado de México Que le recibe Con los brazos abiertos Con los corazones abiertos Y le desea Una muy feliz Larga y productiva estancia Que Dios lo bendiga Que las palabras Y las obras Nos lleven juntos A sumar esfuerzos Por una iglesia Y un México Que de Dios Es buen hijo Y del mundo Un buen hermano Gracias licenciada Laura Barrera Fortul Le damos un fuerte aplauso Por su atención Muchas gracias Enseguida daremos inicio Al recorrido Hacia la Basílica De San Clemente Pronto Catedral Basílica De la diócesis Naciente De Tenancingo Nos disponemos Para ello Mario Mario ¡Se ve, se siente, Monseñor está presente! ¡Se ve, se siente, Monseñor está presente! ¡Se ve, se siente, Monseñor está presente! ¡Monseñor, amigo, Monseñor está presente! ¡Monseñor, amigo, Monseñor está presente! ¡Sisplejo! ¡Sisplejo! ¡Monseñor! ¡ still scheduling! Gracias. Gracias. Gracias.